Pues aquí estoy un día más ¿Y qué hagas mañana? Dicen Mañana fumaré Fumaré más Pasado mañana Pasado mañana fumaré Más aún Y al otro fumaré más El caso es que nunca me falta hierba Seguiré fumando Y así para siempre Cuanto más fume, más feliz seré Y cuanto más feliz sea Mejor persona seré Para ver si quieren más Puto rey Estoy aquí con mis animales Pero Soy el puto rey Y diréis ¿Eres puto? ¿O eres puta? Y yo no, pero Soy el tío Que ha follado Con las tías más buenas de la historia Soy el puto número uno ¿Tú ves un puto mejor que yo? He estado con las tías más buenas de la historia ¿Quién puede superar eso? ¿Quién puede superar eso? Son buenísimas Están buenísimas Están de consolas No, no las arreglo, no las arreglo No arreglo consolas Hace tiempo la han modificado así Conseguí hacer Una Xbox 360 con el lector abierto Y más cosas, más cosas Iréis Ya está ¿Ya está solo inventado eso? No, es que Es que no quiero No quiero No quiero No quiero revelar secretos No Pero sin inventar la televisión al color también Y Windows La televisión al color y Windows My friend Así fue, así fue Y las tarjetas gráficas Jeff Forcer Mira, tío Tenemos una visita Tenemos una visita, mira Mira, mira Ya me dejo ahí ¿Qué inventé? Sí Me inventé muchas cosas ¿Cómo lo hice? Cogí Una tarjeta gráfica Un modelo que vendían Que era Con No sé si Con 200k ¿No? De memoria Con 200k de memoria Tenías Capacidad de 2 megas Y encima no se calentaba Era Al revés Se enfriaba Si hacías un truco A la tarjeta Una soldadura La archiva se enfriaba Hay algunos que se ponían En todo 4 o 8 tarjetas de esas Modificadas Y entonces El ordenador empezaba a echar frío Y ponían unos ventiladores Y tenían aire acondicionado En la habitación pequeña Con unas tarjetas De 200k De gráficas En serie Puestas en serie Yo cogí esas tarjetas Las Truqué a 2 megas ¿No? Las puse oficialmente a 2 megas Y dije Si un solo chip Puede dar 2 megas Imagínate si pones Este chip Lo multiplicas Por 10 O por 50 Esas son las tarjetas Entonces 20 megas 50 megas Empezaron a salir Las primeras GeForce 32 megas 64 megas My friend Y entonces Ahí se montó Toda una película Una película de ciencia ficción ¿No? Como siempre en mi vida Y entonces Intentaban quitarnos Esas tarjetas ¿No? Porque Era la clave Del futuro Esas tarjetas De Los deportes electrónicos Del futuro Del 3D Y entonces Se montó Un montón Como una película policiaca Pero De mafia Intentando quitar Las tarjetas Y entonces yo Y Comprando tarjetas Al mismo tiempo Y enviándoselas A la gente A una empresa De no sé dónde A no sé qué No sé cuántos Entonces yo compraba Las tarjetas Y se las iba enviando Al mismo tiempo A otras personas Y entonces así El día clave El día que El día que iban a ver El invento Que yo había ofrecido Las empresas Envidia Y otra más Lo que pasa es que fue Envidia La que más pagó Y Envidia La que lo iba a hacer En serio Y la otra Quería hacer tarjetas Falsas La otra compañía Quería hacer tarjetas Falsas Que solo rindiera Un 10% En cambio Envidia Decía que iban a rendir Un 300% O un 1000% Si la elegía A ella Y así fue My friend Así Así nacieron las tarjetas gráficas De nueva generación Las Y Forfe Así nena Así nena Aquí estoy un día más Y qué sientes Cuando te conviertes En Rey Dios Cuando te conviertes En un Rey Dios Sientes felicidad Obviamente Porque eres El número uno Eres la especie Número uno Eres el más bueno De todos Eres el que más cosas Ha inventado El que más gente Ha ayudado El que más gente Te ha salvado El que más Líneas de futuro Positivo Ha creado Lo eres todo Es que lo eres todo Entonces Es como ya lo has cumplido Todo Porque para llegar a eso Ya has tenido que hacer Todo antes Entonces llega un momento Que Y no vamos a follar Que yo no tengo derecho Y no vamos a follar Que yo no tengo derecho Eso Mira aquí abajo Eso es muy largo Eso es muy largo Esto no termina Que soy un tío Así Soy un puto Soy el más macho De España My friend Que más Tías buenas Ha follado Y sin pagar No me he pagado Ni una vez Y no he contratado Ni a una No he contratado Ni a una Ni a pagar Ni una vez Fíjate Lo macho que soy For the civil network For the civil network For the civil network For the civil network La vida de un punky La vida de un punky muy dura Los punky somos una especie muy superior Al resto, la verdad Hombre, los punky reales Los antinazis Los antietarras Los punky son antiterrorismo Lo que pasa es que si el gobierno y el estado Es el primero que hace terrorismo contra la población Y hace reducción Es el enemigo de los punkys El estado y el gobierno Porque es el primero que hace daño Hace reducciones, hace falsa pandemia Hace robo de propiedades Han puesto hasta herencia Impuestos por herencia O sea, que todo lo que tu familia se ha ganado en toda su vida Tienes que volver a pagarlo Para quedártelo tú Si es que ellos dejan de estar por alguna razón O sea, fíjate Los locos, los nazis son Uno roba pasta Por todos lados Encima en este país no hay seguridad Ni hay nada, tío No hay seguridad en este país Tiene una psicotronía militar Metida por todo el país Desde que llegaron los zapateros Que te come el cerebro, tío Rayacos Te meten rayacos por disparacos por todos lados Flipan, chaval Esos a los que no son mazones A los que son mazones Los borran del satélite Les borran Los que son mazones Les borran del satélite psicotrónico Les borran el disparo ¿Sabes? Pero eso se lo borran a cuatro realmente Porque los demás Los demás Para ellos son una puta basura Si la mazonería no existe Eso es una locura La mazonería son cuatro médicos Entonces lo que están ahí Son todos unos esclavos Chupapollas Maricones Que nada más que están deseando El sueldo Y los mazones son una puta basura Es Se matan entre ellos Hacen rituales Y Ahí Matan gente A los que no A los que a veces más o a veces menos Los van matando Y los reemplazan O los reemplazan Y no sé qué Y no sé cuántos O sea Un mazón hoy en día Es como un esclavo Robot Sin mucha inteligencia Que han suplantado Cinco o diez veces ya Que no vale para nada Más que estar ahí monigote De trabajo de esclavos Sin importancia Sobre todo Como para Puestos del sistema Puestos del sistema de salud Para Exterminar y reducir A los antinazis A los punkis A los del PP Esos son dictadores Son dictadores todos Si sus ídolos Si sus ídolos son Hitler Hugo Chávez Zapatero Fíjate el cerebro Podrío que tienen Si esos son violadores Ladrones Esa gente no tiene ningún No tiene No tiene ninguna validez de nada O sea no valen para nada Esa gente Son solo asesinos Que te sacan por la tele un día Y te dice Ese es el líder De no sé qué partido Y es un asesino Que han puesto ahí Las mafias Para robaros Y asesinaros a todos Y te metáis todos A la mafia Tío Así va el planeta Y os digo la verdad El único que lo han suplantado Es esta carita My friend A Carlos del Cerro Márquez El único que lo han suplantado El único que es original Desde hace más de Milenios O siglos My friend Mi vida personal Muy bien Mi vida personal Me da muy bien Porque como la diseño yo Me va muy bien ¿Qué me gustaría? Pues Tener más novias Conocer más tías Más chicas Calientes y sexys Y follármelas Y ya está Y jugar con ellas Al counter O a todos los juegos A 200 O a mil juegos de consola Que tengo O 5 mil Y otra cosa Ya no me apetece Fumar porros Beber monster Coca-Cola Nos vemos por si My friend Y otra cosa No me apetece Me apetece